Durante toda su vida, Peña fue el hombre que yo conocí en las aulas, el compañero de estudio, afectuoso, cariñoso, serio, sincero, amoroso, servicial, útil, dejaba lo que estaba haciendo, nunca tuvo tiempo para comer descansado. Aprendió por sí solo, sin padres, sin nadie. Los que fuimos sus compañeros de estudio nos sentimos muy honrados de Peña Gómez. Yo tenía mucha fe en él y tengo fe en que sus enseñanzas, su semilla, ha quedado en buen terreno y ha sido sembrada para todo el pueblo dominicano, no solo para los PRDistas, porque todos aprendieron. Cosi militante es el PRD de otros. De recrearse, de recrearse, para venir con un sol abrazador a ver al hombre que lo dio todo por las mejores causas democráticas de este pueblo. Que Dios lo tenga en su gloria y que Dios perdone a la gente que tanto daño le hizo. Usted ha hablado de sus características como ser humano y definitivamente aquí hay, aparte de políticos y militantes del PRD y de otras organizaciones políticas, también hay amigos, como es su caso, y también su popularidad a nivel... Desde aquí, desde el Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte. Alcanzamos a ver desde acá, desde la carpa principal donde estaban sus restos, el cotejo fúnebre. ...sepultura. Continuamos llevando hasta ustedes todas las imágenes. ...sepultura. 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 Gracias.